Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Hoy de veras, de veras, estaros atentos porque hoy os traigo tres cosas o noticias, como lo prefiráis, que la verdad es que os van a dejar absolutamente de piedra, son esas cosas que cuando nos las cuentan son imposibles de creer, no nos las creemos la verdad, pero es que han sucedido, han sucedido y en este año 2021, así que estad atentos porque empezamos. Mil pies llevan 100 años deteniendo trenes en Japón y al fin se sabe por qué. No, no me equivoqué de título. Mil pies llevan 100 años deteniendo trenes en Japón sin que nadie supiera la causa. Deteniendo trenes. Imaginaos la cantidad de mil pies y cien pies que hacen falta para detener un tren. Pues esto ocurre desde el año 1920 más o menos. 2021, sorpréndeme. Os cuento, todo comenzó en la década de 1920. En esa época los trenes que cruzaban por las montañas cercanas a Tokio se detenían. La razón, había tantos mil pies en las vías que era imposible avanzar. Y esto ocurría cada más o menos 8, 9 o 10 años. Es decir, parecía que cada ese tiempo aparecían de la nada tantos mil pies que es que los trenes ni siquiera podían avanzar. Era una pasada. Parecía brujería. El caso es que ya en 1970 la científica Keiko Onijima comenzó a investigar en las montañas para averiguar qué había detrás de esta inusual aparición. Pues os podéis creer que no dieron con lo que pasaba. Fueron allí desde 1972. Se pusieron a excavar. Fueron por las montañas. Bueno, hicieron de todo. Y tuvieron que hacer un proyecto hasta 2016, un estudio extensísimo, desde los años 70 hasta 2016, para averiguar qué diablos pasaba. Y ojo, porque la conclusión de todos estos estudios no salió hasta ahora, hasta 2021. Es decir, tuvieron que pasar 100 años para resolver este misterio de por qué cada 8 o 10 años los mil pies invadían la vía. De tal manera que era imposible que los trenes avanzaran. Pero, ¿qué pasaba? Pues veréis. La subespecie de mil pies que hacía eso se llamaba Parafontaria Laminata Armígera. Este mil pies necesita 7 años de huevo a adulto y un año más para la maduración. Los mil pies del tren emprenden una muda en el verano todos los años y tienen 7 estadios larvales. Se vuelven adultos en la octava muda después de 8 años desde la deposición de los huevos. Así que cuando llegaba el momento justo salían todos a la vez. Y teniendo en cuenta de que cada hembra de esa subespecie pone hasta mil huevos, ya la tenemos liada. Yo desde luego jamás me hubiera imaginado que muchos mil pies podrían parar un tren cada cierto tiempo. Y esto no hace sino darle la razón al refrán. La unión hace la fuerza. Se construye la ciudad más larga de la historia de nuestro planeta en Arabia Saudí. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto mide vuestra ciudad de largo? Es decir, de punta a punta. La ciudad donde vivo yo, La Coruña, si pudiéramos medirla de punta a punta, pues, bueno, me diría alrededor de 5 kilómetros. Me he ido a Maps y he mirado la ciudad de México y creo que no supera los 35 kilómetros de largo. ¿Os imagináis una ciudad de 170 kilómetros de largo? Pues esa ciudad es una realidad. Se está construyendo en Arabia Saudí y se llama The Line. Será una ciudad que albergará un millón de habitantes. Tendrá 0% de emisiones de carbono y trenes de muy alta velocidad que recorrerán los 170 kilómetros en menos de 20 minutos. La ciudad se ubicará en el noroeste del país y será parte del megaproyecto NEON. Se formará sobre una línea de 170 kilómetros de extensión y todas sus comunicaciones estarán bajo el suelo. Se prevé que será dotada con un tren metropolitano combinado con automóviles automáticos. En la superficie no habrá calles y solo se desplazarán por ahí los peatones. El resto estará bajo tierra. Esta ciudad fue promovida por el príncipe heredero de Arabia Saudita y se cree que costará unos 500.000 millones de dólares. Se finalizará en 2025 y la verdad va a ser una auténtica pasada. Mi opinión. Esta es una opinión personal. Yo creo que, bueno, ven cómo afronta el mundo el tema del petróleo. Ya nadie quiere depender del petróleo. Quieren mirar todo el mundo hacia el futuro. Bueno, ahora con el tema de Joe Biden, pues aún más. Con el tema de, bueno, energías limpias y todo esto. Y, bueno, lo que opino yo es que Arabia Saudino se quiere quedar atrás y no quiere depender del petróleo. Así que quiere invertir en nuevas cosas. En resumidas, es un plan para librarse de la dependencia del petróleo. Lo positivo. Yo creo que será un atractivo turístico bastante bueno. Y creo recordar que iba a crear más de 300.000 empleos. Lo cual es bastante interesante y muy positivo para la zona. Científicos creen que hay restos de dinosaurios en la Luna. Como lo estáis oyendo en varios artículos científicos y en varias revistas científicas, se ha estado hablando estos días pasados de algo increíble. Y es que se cree que hay restos de dinosaurios en la Luna. Y no solo en la Luna, sino también en Marte. Diréis, bueno, ¿cómo puede ser posible esto? Pues os lo explico. Para que nosotros salgamos de la Tierra en un cohete necesitamos ascender a 40.000 kilómetros por hora. Si no alcanzamos esa velocidad, no podemos salir de la Tierra. Sin embargo, los científicos han calculado que el impacto del meteorito de los dinosaurios impactó con tal fuerza y en una zona tan amplia que muchos escombros, incluidos dinosaurios, se vaporizaron y salieron despedidos a una velocidad superior a la de escape de la Tierra. Por lo que sí, se cree que abandonaron la Tierra. Ahora miremos la Luna. Dado que la Luna es el cuerpo más cercano, es evidente que esos restos llegaron hasta allá. Seamos realistas, pruebas, pruebas no tenemos. Pero sí que tenemos mucha evidencia. Más o menos 290 meteoritos han llegado de Marte y tenemos muchísimos provenientes de la Luna. Sabemos que son de allá por su composición. Así que no es de extrañar que haya fragmentos de la Tierra en la Luna y en Marte. Y si esta teoría de lo que es el impacto del meteorito es cierto, que arrojó restos al espacio, seguramente esa vida del jurásico que estaba en el suelo, tanto vegetación como animales, pues se vaporizaría y acabaría en la Luna. Claro está, si encontramos algo así, no vamos a encontrar un hueso completo. Vamos a encontrar fragmentos microscópicos que seguramente, si no los miramos al microscopio, pues ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que son fragmentos de dinosaurios. Pero la verdad es que es bastante posible de que esto sea cierto y de que haya fragmentos de vida de la Tierra, aunque sean minúsculos, microscópicos, tanto en la Luna como en Marte. Y esto, la verdad, es que es un problema. Yo os digo por qué. Porque esto puede usarlo una agencia espacial como excusa para ocultar el hallazgo de la vida extraterrestre. Y este es mi temor. Es mi temor. De todas formas, yo, si hay algún hallazgo de este tipo y dicen que, bueno, es una contaminación de la Tierra, lo investigaré a fondo, hasta llegar al fondo de la verdad, porque estas cosas sí que hay que mirarlas bien. De todas maneras, espero que nos digan la verdad y que si se encuentra algo en la Luna o en Marte, pues las agencias espaciales y la NASA sean transparentes. Falta muy poquito, amigos, para que el rover Perseverance, y esperemos, esperemos, crucemos los dedos, de que, bueno, llegue a Marte sano y salvo, falta muy poquito para que ese rover, pues, llegue a Marte. Esperemos que encuentre algo interesante y estaremos muy atentos a ello. Y, bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.